Ya hablábamos con Moni cómo se usa todo el tema, como una imagen de diseño, de la costura, las planchas, el tema también con técnicas, el decoupage, todo lo que son los colores que está, bueno, el año, el color del año de Pantone es el orquídea, el año pasado era el aguamarina, bueno, son colores que se van poniendo de moda y que son fascinantes. Sí, divino. Bueno, este color, estos colores. Estos colores y bueno, y todo lo que está haciendo, vos viste Ceci Morana, es realmente de una belleza, todo este equipo que digo, no, las chicas me las llevo, aún no tengo siete estrellas que hagan fiestas. Dubai. A Dubai. ¿Por qué no? Tenemos que ir. Bueno, vamos a empezar. Mirá, lo que voy a mostrar es cómo voy a aplicar una servilleta cuando es algo liso, pero también cuando tiene forma. Claro, como en el caso de la maquinita. En el caso de la maquinita, que no puedo poner la servilleta todo completo. Entonces voy a mostrar cómo se arma en ese caso. A ver, vamos a ver. Acá lo tenemos. Primero les voy a mostrar cuando es lisito. Sí. Cuando es lisito, directamente voy a cortar el pedazo. Sí, el pedacito de la servilleta. Claro, voy a cortar el pedacito de la maquinita. Que hay que sacarle las tres. Que hay que sacarle las tres. Que vienen como con una protección las servilletas. Exactamente. Que vienen las dos capitas. Las capas de las servilletas. Claro, entonces lo que voy a hacer es, voy a poner el producto que tengo ahí, voy a aplicar debajo. Sí. Un poco. Lo voy a poner, que haya excedente, no hay problema. Sí. Voy de adentro para afuera, copiando todo, todo, todo en la forma. Cuando esto se seca, todo este alrededor lo corto con una lija. Lo sacás con la lija, perfecto. Lo saco la lija. Entonces queda perfecto y no corté de más o de menos. Te quedan los bordes. ¿Cuándo está seco? Para que te queden los bordes impecables como acá, ves. Bien prolijitos. Acá tenés un pedacito. ¿Tenés la lija? No, por ahí. Tengo la lija acá. Ahí, a ver, ves. Ya que para mostrárselos un poquito. Así es fácil, chicas. Muy fácil. Ay, mira esta maquinita lo que es. Esa era cuando yo era chiquita. Cuando eras chiquitita. Ay, qué tal estas cosas lindas que tenés. Ahora la pintamos, bueno. Ahora la pintamos, bueno. Renovamos todo. Y ahora para superficies curvas. Y ahora para superficies curvas. No lo corto con la tijera. Ahí lo voy a cortar con la mano. Muy bien. Los papeles se los saco antes. Las tres capitas. Ya saqué las dos. Los dos papeles que vienen. Las dos capitas. Las dos capitas. Y voy a cortar. Sí. A mano. Ahí. Voy cortando. Y eso es lo que voy pegando. Y ninguna de las partes tiene que quedar liso. Ah, sí. Porque si no te queda raro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahí, de esa manera. Te saco un poquito de acá, que te quedó medio liso. Dale. Ahí. Bien curvado, porque ahí encima una con otra después. Ah, y bien curvadito. Sí. Ahí. Perfecto. Entonces, voy a aplicar. Ahí. Voy a poner. Y voy modelando, ¿ves? Muy bien. Con el mismo dimensional y decoupage. Y la servilleta, como es tan finita, se amolda. Se amolda. Mirá que divino. Y yo pongo toda una superficie y se me dobla raro. Me encanta, ¿eh? Mirá. Y ahí, claro. Y ahí se le va. Y a ver, ponerle otro pedacito para ver cómo sería. Ahí se le va aplicando. Otra que también la corto. Ahí, que no te quede. Esto lo tengo que sacar. Lo sacás. Que quede claro. Es para que te quede lindo. No importa si coincide o no la hojita. No, no, no. Porque es el estampado. Es el estampado lo que queremos. Ay, esto me encanta. Todo el tema del decoupage realmente fascina. Además, con pintura podrías. Claro. Entonces, ahí la servilleta se va acomodando a la forma. Está perfecto. Ahí no corto con la tijera y pongo el... Me encantó, ¿eh? Muy bien. Así se cubre. Ahí se cubre. Otra de las cosas que vimos en la ambientación son estos, que son fantásticos. Esto era un sillón que desarmé. Ah, mírala. Claro. Estas eran las patas. Sí, las patas del sillón. Y este era el apoyabrazos. Ah, no, no, no. Mirá, quedó candelado. Esto se lo agregué. Bueno, pero además me gusta esta terminación. Por eso dejamos las patas. ¿Cómo es la terminación esta? Esta terminación es así, mirá. Es fácil. Vamos a buscarlo. Ahí lo tenemos. Para que lo vean. Todo el mundo le gusta hacer esto, que es como un decapado, pero que tienen los cantitos. Vamos a correr todos. Vamos a correr. ¿La base de qué color? Y la base, esa era la madera como estaba el sillón. El sillón. Pero puedo pintar una base. Sí. Ok. Con un color marrón. Un marrón. Un decapado con un... Entonces voy a aplicar la vela. Pero cualquier vela, porque a veces yo aplico. Es la vela, parafina, pero esta es la vela... Común. Sí. Medio usadita, porque la vela nueva no da. No, es esa que es más blandita. Ah, las velas comunes, comunes, comunes. La vela común. Que compras en los almacenes. Sí, esa. De cuando se corta la luz, ¿no? La vela de... Puede ser parafina, cera. Si lo quiero muy grueso, puedo ponerle cera. Ah, también. Pero, si no, le aplico eso. Y acá le aplicas cuando está... Y entonces, cuando está ahí, con... ¿Tiene que estar seca o...? No. No, 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 no. Con el fondo acrílico. Mirá lo que cubre este fondo acrílico. Qué bueno. Fondo acrílico. Una sola mano. Perfecto. Y mirá lo que cubre. Una belleza. Sí, muchísimo. Muy bueno. Esto cuando está seco, que lo tengo acá, agarro una lija y lo voy a... Ah, mirá qué bien. O sea que con fondo acrílico, que es bien espeso, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos. Entonces, donde estaba la vela, el fondo acrílico nos agarra. Perfecto decapado, ¿eh? Y desgastado. A ver. Encanta. Me lo regalan el fondo acrílico. Si quiero más decapado, ve más vela, menos decapado, menos decapado. Mirá qué lindo. Ahí ves. Este es el efecto que ustedes ven en todos los muebles y demás, que a veces... Que se usa ahora. Y dicen cómo lo hacen. Con distintos colores. Con distintos colores. Y como me queda un minuto, lo bueno además de esto, es que sigue trabajando con el tiempo. Sí. Lo que yo digo. Este tipo de acabados como los desgastados o las pátinas, todo que todo vuelve. Esto sigue trabajando con el tiempo. O sea que... Ah, sí. No te preocupás. No, 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 no. Porque bueno, así se te... Un poquito... ¿Cómo se usa? Pero queda lindo así blanco o manteca. También esto se puede patinar. Ahora al fondo acrílico le podés dar color. Le podés dar color o podés hacerlo con algún acrílico. Con acrílico. Pero le podrías mezclar con un color al fondo acrílico. Podría mezclar un color también. También un manteca. Podrías patinar arriba de esto. O patinar arriba. O hacer una pátina en algún color. Mirá, mostrame lo que es una belleza, ¿eh? Divino. Sí. Sí. Además, lo que estábamos charlando es que el fondo acrílico tiene como cinco colores. Tiene como cinco colores. Entonces podés usar este color o cualquier otro. O otro color divino. Muy bien, ¿eh? Me encantó. Nosotros seguimos porque esto realmente es el Orchid. Fiesta Orchid. Orchid Couture. No sé los nombres que le pone Pau. Orquidia. Pau, Mara y las chicas. Fiesta de Orquidias. Pero una belleza. Seguimos. Alba, acrílico decorativo. Decor Alba, dimensional y decoupage. Alta concentración de pigmentos. No daña el medio ambiente. Amplia gama de colores. Líder en fabricación de productos profesionales para estudiantes, artesanos, artistas y docentes. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Entra a albaartística.com.ar y en Facebook, Alba Artística.